¡Buenos, bonitos y baratos! Son estos delineadores de Amazon. Viene un paquete de 12 delineadores por menos de $10 dólares. Y vean qué bonitos se difuminan como mantequilla. Simplemente el delineador, así es como se ve de hermoso. ¡Wow! ¡Qué bello! Algo que me llamó demasiado la atención es que tiene 14,300 reviews y casi 5 estrellas. Para ser exactos, la marca se llama Italia Deluxe, creo. Y estos son los colores que trae este paquete. Aquí te los muestro un poco más de cerca. Probemos la pigmentación de estos tres. Vamos a... ¡Ah! Y qué suavecito se sintió. Voy a probar este tono. Vean eso. ¡Wow! Solo el delineador. O sea, parece labial. La parte de arriba es que son súper cremositos. O sea, vean esto. ¡Qué delineadores más bonitos! Hace mucho no probamos unos buenos delineadores como estos. ¿Estás diciendo que simplemente el delineador me quedó de esta manera? O sea, por Dios santo, ¿qué es esta belleza? ¿Por qué yo no conocía antes estos delineadores? Le agregué un poquito de gloss, aunque sin el gloss también se miraba adivino. Y este sería el resultado. Y si piensas que te voy a dejar el link, estás en lo correcto. Arriba en mi biografía. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!